Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a My Makeup Corner. Hoy les tengo un videíto aquí para que tú y yo platicuemos. Pueden ver que hay algo medio raro en mi cara, ¿verdad? ¿Me ve bien diferente? Yes, estoy jugando y experimentando con una crema que me encontré en Salibre Resupply y fue porque vi que la sacaron en su página de Facebook. Se llama Yet Flash On y este es un producto coreano. Para aquellos que no saben, resulta que Corea ya le quitó el lugar número uno de elaboración e innovación de productos de belleza a Francia. Ya saben que Francia siempre había sido como que la onda. Pues ahora estos coreanos se la pasan inventando BB Creams, CC Creams, CD Creams y ya saben todo y Flash On Creams que blanquean la piel. Los coreanos sí tienen una obsesión con tener la piel muy blanca y pues he ahí este producto. Se me hizo muy interesante. Es anti-edad, funciona bien para la piel seca, la puedes combinar con tu maquillaje, también la puedes combinar con tu crema hidratante. Y pues vean los resultados. No me maquillé así las cejas, no traigo nada de rubor, nada más traigo mi maquillaje normal, el que uso diario y traigo el Flash On de este lado. Para aquellas que tenemos manchas, logran ver la mancha que yo tengo aquí y ven que pasa como una línea aquí en medio. La crema pues obviamente para cuando tenemos ya manchas así un poquito más prominentes lo capta, entonces ya nada más para que sepas tú y tú decidas. Esto yo lo podría tapar con un maquillaje en polvo que fuera un poquito más, que tuviera más cobertura para ponerlo encima. Pero pueden ver, o sea, si me ven de este lado a como me está pegando así la luz, o sea, no se me ve mal, simplemente me veo más blanca. ¿Qué les puedo recomendar? Si ustedes deciden meterse a la aventura de la crema Flash On es bájenlo al cuello. También lo recomiendan para rodillas y para codos, pero yo ahorita me puse una de manga larga y no me sube. Bueno, anyways, lo puedes usar en diferentes partes de tu cuerpo. Entonces, ¿qué te parece esto? ¿Se te hace interesante? ¿Te animarías a utilizarlo? Yo honestamente nada más si me aclarar el cabello tipo Kim Kardashian creo que lo usaría, sin embargo se me hace algo padre para jugar o para esas ocasiones especiales donde sí necesito aclarar mi piel porque quiero la peluca azul de Katy Perry y que quiero que se vea un poquito más blanca y todo eso. Así que tú experimenta con ella, dime qué es lo que piensas, déjame tus comentarios aquí abajo si ya la usaste, qué te pareció, te da curiosidad o qué onda y después les tengo otro video para la semana que entra donde les platico de estas mascarillas coreanas también que se ven súper, súper cool. Así que ya después les contaré. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que tengan un fin de semana fabuloso. Un besote. Bye bye.